Ahí en el grupo de quinto hay una chava que me late Como le late, como le late Pero si la tengo cerca me pongo como tomate Como tomate, como tomate En lo que le digo hola se me va mientras lo pienso Si serás tenso, si serás tenso Para cuando puedo hablar la chamacona ya no está Pero hoy será diferente Me le voy a declarar Le voy a pelar los dientes con sonrisa de Don Juan Porque hoy voy a armarme de valor Y es que hoy voy a armarme de valor Voy a echarme salivita Pa' que se me aplaste el gallo Si me alcanza hasta le compro un chicle o un mazapán Trenzudita que si el cielo y las estrellas no te bajo Mínimo te invito un sándwich de los que hace mi mamá Mis cuates me hacen burla, me molestan y me agobio Ay que agobio, ay que agobio Lo peor es que enfrente de ella luego a veces son muy obvio Se quieren y no son novios, se quieren y no son novios Sus amigas echan risas de cotorras marrulleras Viejas argüeneras, viejas argüeneras Otra vez me pongo rojo y mejor me echo a correr Pero ahora será distinto Hoy nada podrá impedir Que aquella me dé un besito y que me diga que sí Porque hoy voy a armarme de valor Y es que hoy voy a armarme de valor Ya hasta me aprendí un poema pa' que caiga redondita Lo ensayé toda la tarde, no la vaya yo a regar Ya me anda por ir a verla y agarrarle su manita Soltarle un kiko que truene Si no se hace del rogar Porque hoy voy a armarme de valor Y es que hoy voy a armarme de valor Y es que hoy voy a armarme de valor Y es que hoy voy a armarme de valor Oh, 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 oh